Todo está en marcha para disfrutar de la media maratón de Palmira este 10 de agosto. Son varios los atletas confirmados, tanto nacionales como internacionales. Hasta el momento ya tenemos confirmados ocho atletas de talla internacional. Tenemos confirmados también nueve atletas de lo que es la élite de Colombia que van a participar en nuestra carrera. Por su parte, el grupo de tíopes que ganaron la carrera del año inmediatamente anterior, por normatividad no podrán participar de esta versión 2014 y deberán esperar un año para regresar a competir. El grupo de keniatas y tíopes que siempre nos han venido acompañando, por lo general siempre ellos van a participar a la media maratón de Bogotá y después se presentan a participar acá en la carrera. Tenemos un grupo alrededor de cuatro, entre cuatro y seis corredores que están haciendo ya contactos, cartas de invitación, están solicitando para poder participar. El campeón del año pasado por normatividad, tenemos una normatividad que cuando el campeón o la persona que gane la carrera dos veces consecutiva tendrá que dejar un espacio de tiempo de mínimo un año para poder participar, o sea que Amelie Arreta lo más seguro es que no va a correr esta carrera, lo esperaremos en versiones posteriores. Los costos se mantendrán hasta el 31 de julio y se abrieron nuevos puestos de inscripción. Tenemos dos nuevos puntos, el punto de la alcaldía municipal, desde hace ya 15 días está activo, en horas de la mañana y en horas de la tarde pueden acercarse, allí podrán realizar las inscripciones todas las personas interesadas en inscribirse. Igual que el bosque municipal, los días jueves, viernes y sábados en horas de la mañana también tenemos hasta las 9 de la mañana personal allí dando información de la carrera, los costos en las diferentes categorías y esperando a que la gente se inscriba. Tenemos hasta el 31 de julio un precio promocional para la categoría recreativa Master A, Master B y Élite de 25 mil pesos. Tenemos un costo para adultos mayores de 15 mil pesos y para instituciones educativas también de 15 mil pesos. Posiblemente el 1 de agosto al 9 de agosto la inscripción se incrementará hasta 38 mil pesos.